Un año pasado, el día de hoy Te lo dije, que se iban a joder los puercos Te dije que pusieras camara Y que no me hiciste caso Oye, aquí no se vende nada Yo voy a sacar chavo para camara Para camara necesitas un camarógrafo ¿A quién voy a traer? A Sandro ¡A Sandro, vos traes! ¡Hombre, no! Cámaras de seguridad. Ah, no, de las de televisión. No, esas no, chicos. Yo pensaba que eran tres cámaras de esas. ¡Hombre, no! Te jodaron un puerco ahí, yo te lo digo. No, yo hice mi suerte 70 veces, Viroldo, y fue por la ventana. Fue por la... Yo sabía que esa ventana iba a pasar. ¡Vale, si pusiste una tranca, eso no se usa! ¿Una tranca? ¿Eso siempre se ha usado, la tranca? Eso no se lo usa, lo abres con un machete ahí. Viroldo, yo siempre he usado la tranca. Yo siempre la he usado. ¿La usamos? Sí, y es la primera vez que jodan. Ah, pues vas a tener que cambiar la tranca por un pestillo. Pues no sé. ¿Pero a qué vas a hacer? ¡Viva, olvídate de eso! Porque yo todo, mira, olvídate de eso. Yo llamé a la policía, ya. ¡Sel Luis Díaz! ¡La tuya! ¡La tuya, desgraciado! ¡Sel Luis Díaz, es el Luis Díaz! ¿Quién? ¡Sel Luis Díaz! ¡Pero es tú mismo! ¿Qué pasa? ¡Gritando mi cosa y llamándome para decirme cosas! ¡Vira! ¡Llamé a la policía, vine para acá a investigar! ¡Olvídate de eso! ¿De qué? ¡Viene la policía, te voy a buscar un lío, chico! ¿Pero por qué un lío? Si a mí fue que me jodaron un puerco, ¿verdad? Ah, sí. Y la policía te va a citar para el tribunal. Pues, sí. Y sí, pues ponen el caso en el tribunal. Y eso se tarda. ¡Vuelvo y voy! Ah, vuelvo y voy. Y se lo ponen para junio, 27. ¡Pero me voy! No. ¿No qué? No puedes decir. ¿Por qué no? ¿Dónde estamos nosotros el 27 de junio? En Orla... No, en Quisime, ¿verdad? En Quisime. En Quisime. Sí, en el Oceola... Performinante. Performinante. En el Oceola Performinante. Performinante. Para boleto, 407-530-7135. Muchas sorpresas. Y un montón de cosas, canciones y de todo. Y va a estar la lechulera alboricua para que te embolsille. Espérate, Virordo. Ven acá. ¿Qué? Ven acá. Mira de lo que yo me acabo de dar cuenta. ¿De qué? Que si ponen ese caso en la corte para el 27 de junio... No puedo ir porque estoy allá en Quisime, en el show. Está como panín, pay. ¿Cómo panín? Pues hace rato que yo dije eso. ¡Eso mismo, te patato! Pero olvídate de eso. Yo voy hasta las últimas... ¿Qué? Consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Olvídate de eso. Mira, 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 mira. Tú disfrutas. ¡Ay, manejo! ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada. Así que mire, por donde mismo viene no se puede ir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque hay un problema aquí. ¿Qué pasó? Jogaron un puerco anoche de ahí atrás. Llamé a la policía y viene para acá a investigar. Y esto va a estar temporariamente cerrado. Pues para eso fue que yo vine. ¿Para qué? Para decirte eso mismo. ¿A decirme qué? Que yo vi quién se metió aquí. ¿Usted vio? Yo lo vi todo. ¿Pero y dónde estaba usted? Yo pasé para allá. Después pasé para allá. Después volví y pasé para allá. Y ahí fue que lo vi. Anoche. Anoche, sí. ¿Y qué usted hacía para allá y para acá? Unos trabajitos que estoy haciendo por ahí. Vi que me estoy buscando un billetito. ¿Y usted vio quién se jugó el puerco? Yo lo vi. ¿Y lo puedo identificar? ¿De verdad que sí? ¿Pero sí? ¿Viste eso, Viroldo? Ah, pues sí. Entonces usted viene siendo el testigo, el testigo, el testigo oculo. No, 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 ocular, ocular, ocular. ¿Eso es lo mismo, Viroldo? No, 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 lo mismo. Hay uno que te van a llamar para la oficina, para una reunión y el otro no. ¿El ocular no? El ocular no. Una picó, una picó, una picó. Esto se vino, entró uno para allá y cogió el lechón y lo puso aquí. Y viene el otro y le puso un jabón en la boca. ¿Un qué? ¿Un jabón? ¿Para lavarle los dientes? No. ¿Para qué? ¿Para que no chille? Te pones jabón en la boca para que no chille. No fue, cálmate, no fue él. Yo lo vi y lo puedo identificar al que fue. Bueno, pues mire, yo llamé a la policía, ya mismo por ahí. Necesito que usted esté aquí para que la policía lo entreviste y usted diga quién fue la policía. Ah, pues mira, mira lo que vamos a hacer. ¿Qué? Yo voy a hacer un trabajito allí y cuando venga la policía tú me llamas y yo vengo. Está bien, perfecto. ¿Se ve? Mira para allá. Oye, entonces... Ah, si te hubiese llamado al pequeño Juan. ¿A quién? Ah, mire, al coronel Camire, ya se hubiese resuelto su aquí. ¿Al pequeño Juan? Al pequeño Juan, porque primero rápidamente mandan a servicios técnicos a tomar fotos y huellas. ¿Y el pequeño Juan es amigo mío? Es amigo tuyo, nada. ¿Qué? Es amigo mío porque él ha ido a todos los shows de la lechonera, ha ido al pequeño Juan. ¿De verdad? Sí, yo estoy hasta considerando algo. ¿Qué? Cuando tú no puedas ir al show, meto al pequeño Juan de Viroldo, pues son idénticos. ¿De verdad? Ah, pues fíjate. ¿Qué? ¿Tú sabes quién ha ido también a todos los shows? ¿Quién? Para niños. Y yo estoy considerando algo también. ¿Qué? ¿Al panín? Sí. ¿Será tutti-frutti? ¿Qué es? No, no, cuando tú no vayas, me vestirlo de Guinea, porque él se parece a ti. ¡Mira el policía! ¡Mira el policía! ¡Mira el policía! ¡Mira el policía! ¡Mira algo! ¡Mira el policía! ¡Ahí viene el policía! ¡Dios, pero qué pasó ahí! ¡Pérate! ¡Ahí viene el policía! ¡Policía! ¡Ahí viene el policía! ¡Ahí viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Está cruzando la calle! ¡Está cruzando la calle! ¡Ahí, ahí viene el policía! ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¡Papi, cuál es el problema? Gente a Botonia y mira, tiene media barriga por fuera. ¡Está la policía de Puerto Rico! ¡Mángalo! ¿Qué manejo? ¿Qué? Este policía se parece a alguien. ¿A quién? Se me parece a Tutti Frutti. ¡Ándate la boca! ¿Cuál es el problema? Eh, mire, este... ¡Alicea! Sí, señor. Yo llamé al cuartel. ¡Ja, ja, ja! Usted siempre está llamando para allá. No, no. ¡Haciéndose a pasar por otra persona! ¡Intenta cambiar la voz! Es verdad. Es verdad, porque a veces dicen... ¡Alicio! ¡Oh, sácrame! ¿Ve qué es usted? No, no, no soy yo. Yo llamé ahora porque tengo un problema aquí. Me jodaron un puerco anoche. ¿Que le jodaron un puerco? Me jodaron un puerco. Pero tengo un testigo... Ocular. Tengo un testigo ocular. ¿Ah, sí? ¿Quién es el testigo? Tutti Frutti, Tutti Frutti. ¿Ah, Tutti Frutti? Sí, Tutti Frutti. Y tengo un testigo ocular que va a identificar al que se jodó el puerco. Ah, pues necesitamos a Tutti Frutti aquí. Ah, pues él salió un momentito. Ya debe venir por ahí. Ah, pues mira qué fácil vamos a hacerlo. ¿Qué? Yo voy a ir al cuartel. Ah. Y cuando yo vaya al cuartel y Tutti Frutti venga, tú me llamas. Está bien, perfecto. Está bien. No hay ningún problema. ¿Seguro que sí? Vamos allá. Eh, por ahí viene ya mismo Tutti Frutti, ¿viste? Ah. ¿Viste? En este caso se va a investigar. Bueno, yo espero que se investigue. En este caso se va a investigar. Mira, ahí viene Tutti Frutti. Viene por ahí. Ahí viene, mira, viene ahí. Esa es Tutti Frutti. Ahí viene, mira, mira Tutti Frutti. Está cruzando. Cuidado con los carros, Tutti Frutti. Tutti Frutti. ¡Ven acá! Pues mira. ¿Qué le pasa? Adiós. Tutti Frutti, vete. ¡Tutti Frutti! ¡Ven acá! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tutti Frutti? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, mire, este... El policía llegó, dime que llegó el policía. Vino el policía, vino el policía. Y yo le dije que usted era testigo, ¿qué? Ocular. Ocular. Y entonces él me dijo que cuando usted llegara que lo llamara para cogerle los datos, porque usted va a identificar al pillo. Pues, perfecto. Y me dijo, y me dijo, me dijo el policía. Ajá. Mira lo que me dijo Viroldo. Me dijo el policía. Dígale a Tutti Frutti que la maleta no se le olvide. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, es que la maleta está ahí! ¿Ah? ¡Mírala ahí la maleta! ¿Dónde está? ¡Mírala aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡A control remoto! Este es nuevo, el Bluetooth. Bueno, pues espere entonces que venga el policía que viene de camino. No, no, no. ¿Qué? Vamos al cuartel los tres. Y vamos allá y hablamos nosotros tres con él. No, no, es que el policía me dijo que iba a coger los datos aquí. Ah, pues espere. No, 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 yo no puedo ir para el cuartel. No, no, yo no puedo, ¿verdad? Va a tener pérdida. Sí, sí, no, no. Pues no, es que yo tengo que ir allá porque estaba recortando a una persona y la dejé a mitad. Pero el arco ya está cortito aquí. Ajá, ajá. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Yo voy allá cuando venga el policía. Lo llamo. Lo voy, me llama. Está bien. Ok. Está bien, está bien. Hay que llamarlo. Entonces yo dejo de venderla aquí por ir al cuartel. Y a mí me gusta que sea aquí porque aquí él puede coger las fotos y las huellas. ¿Llamaron a Panín? Sí, Panín. Panín es el que van a tomar fotos y huellas ahí. Fotos y huellas ahí. Mira, 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 mira el policía, mira el policía. Mira el policía, Viraldo. El policía, el policía. Ahí viene el policía. Ahí viene el policía. ¡Alicea! 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 ¿Cuál es el problema, papi? ¿Te estás riendo a mí? ¡No! ¿A usted lo ascendieron? ¿A mí? Sí. No. ¿Y por qué tienes otra goja diferente? Mira, ahí viene tutti y frutti, ahí viene tutti y frutti. Ahí viene tutti y frutti ahí. ¿Viste qué más? Ese tutti y frutti. Ahí viene tutti y frutti. ¿Qué? ¿Qué tú te crees? ¿Qué tú te crees? ¡Ahí viene el policía! ¡Ahí viene el policía! ¡Ahí viene el policía! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí, mira, ahí, 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 ahí está. Ya. Ya. Perdón mismo. ¿Qué te frutti? Policía. Ya, ya, ya. Fuera, 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 fuera. Mira al policía manejándose como tutti y frutti. ¿Qué cosa hoy? Viste cómo... Venga, señores, lo que queríamos hacerle una maldalla. Venga, no lo vacilamos. Mira, Viraldo. ¿Qué? Mira quién viene ahí. ¿Quién? Mira quién viene ahí, Viraldo. ¿Dónde? El guitarreño. No, papi, conmigo no vas a inventar. ¡Ya! ¡Baja tu payasa! ¡Baja! ¡Baja!